Hola amigos, les habla Guillo de ABC Collectibles y en esta oportunidad quiero hacer una revisión de una versión exclusiva de Hot Wheels del Homero móvil de la serie animada Los Simpsons, lanzada en la convención de Comic Con de San Diego en el 2014, pero antes de entrar en materia, déjenme contarles un poco acerca de su origen. El carro de Homero solo apareció en el episodio número 15 de la segunda temporada llamado Oh Brother, Where Are You?, la cual se transmitió en Estados Unidos en febrero de 1991. En este episodio, el abuelo le confiesa a Homero que tiene un medio hermano. Homero inmediatamente trata de encontrarlo y en algún momento descubre que su hermano es Herbert Powell, el director de una fábrica automotriz. Herb se encariña con Bart y Lisa e invita a Homero a diseñar su propio auto. Este en un principio estaba prohibido de expresar lo que él quería, a lo que los diseñadores de Herb empiezan a diseñar el auto con sus propias ideas. Cuando Herb se entera de esto, motiva a Homero a que vuelva a intentarlo, plasmando todo aquello que él desearía en un auto. A lo que decide tomar las riendas del diseño, incluye cosas como una cabina en forma de domo anti-ruido para llevar a la suegra y a los niños malcriados, un trofeo de bowling como adorno en el capó, alerones exagerados para hacerlo ver rápido, múltiples bocinas que tocarán la cucaracha, entre otros. Al exponer la nueva creación de Homero al público, la cual está diseñada con muy mal gusto, un estilo horroroso y un costo absurdo de 82 mil dólares, instantáneamente la empresa de Herb cae en bancarrota, le embargan su mansión y se devuelve a Detroit, no sin antes decirle a Homero que hubiera preferido no conocerlo jamás. Dicen que las comparaciones son odiosas, sin embargo, para nosotros los coleccionistas, creo que una de las partes más importantes de una pieza de colección son sus detalles. Y en este aspecto, la versión de San Diego Comic Con del Homero Móvil sobresale por mucho ante la misma versión de la línea básica. Pintura Spectroflame, la cual es tinta sobre superficie cromada, la pintura de la cabina y el domo, ruedas de goma, base metálica cromada, detalles de pintura tales como el caucho de repuesto, luces delantera y trasera, parrilla frontal y retrovisores, hacen ver este vehículo en otro nivel. Claro, lo que realmente lo hace especial es su caja impresa en color mate con acabados metálicos y un ingenioso mecanismo fotosensible que activa un motor para girar el carrito y los sonidos de corneta cuando la caja se abre. Para evaluar este auto tomamos en consideración cinco categorías a las cuales le podemos entregar puntos desde el 1 hasta el 5. En la categoría de presentación, este auto tiene un 5. Tiene un excelente diseño de empaque, nunca antes visto para un Hot Wheels y aunque el auto está excelentemente ejecutado, el empaque es la guinda de la torta. En la categoría de rareza, este auto tiene un 3. Aunque los números oficiales no están en ninguna etiqueta en el auto, es dicho que esta edición es 1 de 2000, que no estaría entre los más raros, pero tampoco entre los más comunes. Sin embargo, sólo podía ser adquirido en la Comic Con de San Diego o a través de la página de Hot Wheels y Mattel Wheels, lo cual agrega un punto por encima del averaje. En cuanto a la ejecución del auto, este lo valoramos en 3.5. Totalmente alucinante el trabajo de pintura y detallado, aunque las cabinas no sean del verde exacto de la carrocería y el interior no haya sido pintado, es probablemente la mejor versión que saldrá de este horroroso vehículo, a menos que seas como Bart y te guste a ti también. En la relación precio-valor tiene un 3. Si lograste comprarlo directamente en la página de Hot Wheels Collectors, esta edición tuvo un costo de $29.99 y $7.94 de envío, en los Estados Unidos, para un doloroso total de $37.94 por una alucinante caja con un carrito feo adentro. Su mayor fuente de seguidores provendrá de los fanáticos de los Simpsons, más que los coleccionistas de Hot Wheels. Por último, su coleccionabilidad. Le otorgamos un generoso 4. Este auto tiene todas las cosas que podríamos desear en un coleccionable. Original y único empaque. Excelente presentación. Excelente ejecución. Tres fuentes de seguidores, que serían los coleccionistas de Hot Wheels, los coleccionistas de los Simpsons y los coleccionistas de memorabilia de eventos Comic-Con. Lo único que falla y le resta un punto de ser un excelente coleccionable, es lo feo que es el diseño de Homero. Aunque no hay que negar que si solo apareció en la serie animada una vez, por menos de dos minutos, hace 24 años y aún lo recordaste cuando lo viste, quiere decir que es un icono de la cultura pop y que seguro no pasará desapercibido en tu colección.